Las matemáticas tienen mucha relación con otras ciencias, en primer lugar se apoyan principalmente de la lógica y en sus estrategias para la demostración y la inferencia, es por esto por lo que las matemáticas es una ciencia objetiva, solo podrá ser modificada al demostrar la existencia de errores matemáticos, que a veces es algo complicado. El método entonces radica en analizar esos entes abstractos para producir hipótesis y conjeturas, realizar deducciones y acercarse así al conocimiento matemático, pero para poder llegar a ser un gran matemático y un gran investigador, antes tendrás que cruzar la licenciatura. En México contamos con varias universidades reconocidas en las que se puede estudiar matemáticas, aquí te decimos algunas de las universidades públicas y privadas más conocidas que imparten esta carrera, además encontrarás en la descripción de este video algunas otras universidades que se encuentran dentro de la república y que también cuentan con esta licenciatura, las omitimos porque si va a ser un video muy largo y pues va a ser algo tedioso para ustedes, así que esperemos y les guste. Universidad Nacional Autónoma de México Esta es una institución pública, se encuentra en la CDMX o Ciudad de México. Para ingresar a la licenciatura se requiere de un proceso de admisión y por medio de un examen de selección se define la matrícula que ingresa. Tiene una alta demanda de aproximadamente 600 aspirantes para los 95 lugares aproximadamente que ofrece, pero es una de las mejores universidades en México que tiene esta licenciatura. Es altamente recomendable y si deseas ingresar debes estar atento a las convocatorias, ya que por lo regular se hacen dos vueltas en todo el año, una que se lanza en enero y otra en abril. También cuenta con la licenciatura en matemáticas aplicadas y computación y matemáticas aplicadas, que son dos completamente diferentes. En matemáticas aplicadas tiene una demanda de 270 aspirantes para 30 lugares aproximadamente y en matemáticas aplicadas y computación tiene una demanda de 500 aspirantes para solo 180 lugares aproximadamente. La información referente a planes de estudio y otros datos la encontrarán en la descripción del video. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Esta es una institución pública, se encuentra en la ciudad de Puebla. Para ingresar a esta licenciatura se requiere de un proceso de admisión y por medio de un examen de selección se define la matrícula que ingresará. Tiene una demanda media de 100 aspirantes para solo 60 lugares que ingresan aproximadamente. También ofrece la carrera de matemáticas aplicadas en la cual aspiran 100 e ingresan 60 también aproximadamente. Es altamente recomendable y si deseas ingresar debes estar atento a la convocatoria, ya que por lo general la emiten en los meses de abril y mayo. Instituto Tecnológico Autónomo de México Esta es una institución privada, se encuentra en la Ciudad de México. El proceso de ingreso a esta licenciatura no es muy complicado, solo basta con entrar a la página oficial y seguir los pasos para registrarte y hacer un examen de ingreso. Dado que es una universidad privada, es muy poca la demanda. También ofrece algunas becas para el pago de colegiaturas, pero depende de tu promedio y otros factores. Dato, el costo de cada crédito es de $3,350 pesos aproximadamente. En promedio, esto equivale a $17,500 pesos mexicanos el semestre o $880 dólares estadounidenses. Es decir, podrías invertir entre $87,000 y $120,000 pesos mexicanos por semestre o de $4,360 a $6,015 dólares estadounidenses. Instituto Politécnico Nacional Esta es una institución pública, tiene su sede principalmente en la Ciudad de México, pero con varios institutos e instalaciones de investigación distribuidos en 22 estados. Para ingresar a esta licenciatura, se requiere de un proceso de admisión y por medio de un examen se define la matrícula que ingresa. Tiene una alta demanda para los 270 lugares aproximadamente que ofrece en matemáticas y física, pero es también una de las mejores universidades en México que tiene esta licenciatura. El proceso de selección de área es a partir del quinto semestre, donde tendrás la opción de elegir la materia referente a la opción. Esto es algo raro. Si alguien estudia o ha intentado ingresar, podría dejarnos en los comentarios cómo es que funciona este sistema. Es altamente recomendable y si deseas ingresar, debes estar atento a las convocatorias, ya que son dos vueltas en cada año, una en el primer trimestre del año y la otra en septiembre. Ojo, puede variar dependiendo de la situación que se esté viviendo. Universidad de Guadalajara Esta es una institución pública ubicada en la Colonia América, en Guadalajara, Jalisco. Para ingresar a la licenciatura, se requiere de un proceso de admisión y por medio de un examen se define la matrícula que ingresa. Tiene una demanda media y aceptan a 60 aspirantes aproximadamente. Es recomendable y si deseas ingresar, debes estar atento a la convocatoria, ya que hacen dos vueltas en todo el año, una en febrero y otra en septiembre. Universidad Autónoma Metropolitana Esta institución es pública, se encuentra en la Ciudad de México. Para ingresar a la licenciatura, se requiere de un proceso de admisión y por medio de un examen de selección se define la matrícula que ingresa. Tiene una demanda media, es recomendable y si deseas ingresar, debes estar atento a las convocatorias, ya que hacen dos vueltas en todo el año. Aquí no pusimos la cantidad de aspirantes que aceptan, ya que por más que buscamos, no encontramos un número en concreto. Si alguien sabe la cantidad de demanda y la cantidad de aspirantes que aceptan, pues nos harían un gran favor si la pusieran en los comentarios. Universidad Abierta y a Distancia de México Es una institución educativa superior especializada en la moralidad abierta y a distancia, con carácter público y gratuito. Esta universidad está en la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. Es totalmente gratuita, no requiere pagos de inscripción ni nada, ya que está subsidiada por el gobierno. Esta es una universidad totalmente en línea, o sea que todos los trámites los vas a realizar a través de una computadora, por lo que solo necesitarás internet. Su proceso de admisión está entre los meses de abril y mayo. Aún hay más universidades, como se los comentamos al principio de este video. Pues pusimos algunos links debajo de este video en los que ustedes podrán encontrar las páginas oficiales y podrán averiguar sus planes de estudio, su tira de materias y todo lo que se requiere para ingresar. Te invitamos a que te informes bien y leas cuidadosamente los procesos de admisión. Como tú podrás observar, la mayoría de las universidades requieren de un examen de selección. Esto es todo por el video de hoy, recuerda compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Y si puedes compartirnos información extra en los comentarios, sería de mucha ayuda para la comunidad que se involucra y le interesa la ciencia. Así que nos vemos hasta el próximo video.